Entonces estábamos ahí, weón, y el weón me trata de dar un beso y le doy un combo en el hocico, así, ¡pam! Y ahí quedó, ¿cómo? Es la historia más romántica que he escuchado en mi vida, me encanta. Sí, se lo merece. Permiso. Hola, ¿sabes qué? Ando buscando a un hombre guapo con el que había quedado de ir al cine. ¿Un hombre guapo? Si es que creo que te equivocaste, te quedaste aflaca. Vamos, tonto, se nos va a hacer tarde. Ya. Chao, chiquillo, yo voy a decirle, vuelvo. Me gusta más esta mina, weón. Está más buena. No, ya, y eso, si la pasa igual, no es fea. Ojalá no se lo caiga igual que la pasa, weón. Yo siento que te escuches. Amiga, te apuesto que todavía no te metí al agua. Tírate de una, así se te pasa el frío. Romy, ¿qué sabes tú? No te metí ni al agua. Este es mi proceso, ¿ok? Oye, y no estáis nerviosa. Te queda una semana y ¡paf! ¡Panamá! Canadá, Romy, Canadá. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ay, sí, ya, lo mismo. Canadá, Panamá, están al lado. Mira, estoy tranquila, pero ya, lo importante es que esta semana tengo que hacer las maletas sí o sí. Oye, ¿y qué pasa con tus dos hombres? O sea, no me ha contestado ninguna de las llamadas que le he hecho. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué? Pásame tu celular ahora mismo, te voy a borrar el número. Romy, me sé su número. Dos años. Nunca, nunca, nunca debes llamar a tu ex. Aprende. Pero es que necesito arreglar cosas con él. Necesito llamarlo. Necesito verlo. Pobrecita. ¿De verdad crees que a él le importa? Por algo no te ha contestado. Jo, espera, ¿podemos hablar? Oh, súper apurada, güey. Adiós, gordito. ¿Qué pasó? Que necesito contarte algo. Mira, si está enamorado de mí, al último que se declaró, le fue súper mal, así que lo siento. ¿Te sobra algo que vi? Te salieron pelitos, ¿eh? ¿Podí hablar de con serio alguna vez la vida? Mira. ¿Qué mierda? En verdad era buenísima la película. Nunca pensé que al final iba a tener un giro así. Si al final, el villano es la persona que uno menos espera. Sí. Pablo, ¿en serio? ¿El mejor amigo del Seba? Bueno, no dejáis de sorprenderme, amiga. ¿Y lo he vuelto a ver? No, no nos vemos hace meses, pero seguimos hablando. Uy, sinceramente siento que hablar contigo es como hablarle a una pared. Ay, mira, Romy, estoy tratando de hacer las cosas bien. Sinceramente, yo creo que la estoy cagando más. Romy, ¿te he preguntado tu opinión? Ya, si al final a mí me da lo mismo. En una semana más vas a estar en Canadá y vas a conocer a un mino, lindo, rubio, de hijito de azule. Y fin. ¿Me pude llevar? Ojalá fuera tan fácil. Pero no, ni tampoco te puedo llevar, amiga. Pucha. Bueno, igual yo creo que el viernes deberíamos ir a la disco. Y así te hago una despedida como corresponde. Amiga, tú sabes que no voy a disco. No te va a hacer mal distraerte un rato. Además, voy a hablar al tiro para que nos pongan en lista. Ya. Voy a intentar ir, no te prometo nada. ¿Listo? ¿Hay alguien? ¿Domingo? ¿Joda? ¿Pablo? No, no hay nadie. Entonces, ¿tenemos casa sola? ¿Sí? Fos, Domingo, ¿y el seba no está con ustedes? Tenemos que hablar contigo, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, güey? ¿Qué significa esto?